Hola, buenas noches. Sí, ¿se te escucha? Se te escucha perfectamente, don Humberto Janeiro. Humberto, ¿por qué no estás aquí con nosotros? Bueno, pues la verdad, miren ustedes, esta mañana yo tenía el billete que me lo ha sacado por el Internet. Lo que ha pasado, yo no sé qué ha pasado, que es que no lo ha podido sacar por la impresora. Porque es que lo imprimía y miren ustedes, que la impresora es nueva. Humberto, cuéntale un poquito a la gente, aunque sea por teléfono, ¿en qué va a consistir tu sección a partir de ahora? Pues mira, es muy sencillo, va a consistir en hablar el lenguaje que se está hablando actualmente, el lenguaje de los cibernáuticos. De los ciberdidásticos, perfecto. Eso es, cambio, cambio, cuando digo, digo. Sí, Humberto, Humberto, ¿qué te parece si lo vemos directamente? Tu sección totalmente renovada, así que vamos a ir a verlo inmediatamente. Muchas gracias, un aplauso para Humberto. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Conchita, ¿qué te parece si vemos la nueva sección de Humberto? Vale. Me dejas que le haga al personal la pizarra y luego sigo contigo, ¿me das permiso? Vale, perfecto. Pues señores, Humberto viene totalmente renovado y mientras, déjenme sacar la pizarra. Hoy, la URSS, Eurovisión. ¡Ole, ole, ole! ¡Qué alegría de Morfea estar aquí con todos vosotros! Os estaréis preguntando que qué es lo que he estado haciendo durante este tiempo. Pues muy sencillo, entre que he estado con un análisis que me ha estado haciendo el médico, dos o tres nosecitas que me he escapado al bingo y sobre todo lo que he estado haciendo es prepararme para poder ofreceros nuevas palabras y nuevos términos de los que van hoy con los tiempos. Porque yo soy un hombre del momento, un hombre que va con el futuro. Y por eso he estado leyendo sobre todo a gente como el gran maestro Tirti Show, en Paz de Cárdenas, lo tenga a su gloria. ¡Qué buena persona era! Me dio mucha lástima cuando... Pero vamos, vamos, alegría. ¡Ole, vamos a alegrarnos que sea hasta aquí Humberto! Así que vamos a olvidar las penas. Y venga, va por ti, Tirti. Y por don Azame también, que era una bellísima persona con esa, me ha ido yo a hacer muchísimas veces. Vamos con la primera palabra. Hacker. Hacker. Movimiento ajedrezístico que consiste en vestirse de pirata y arrasar con todas las fisas del tablero. Los hackers, algunas veces también ellos se visten de pirata y entonces suelen meter en las cuentas bancarias. Si mismo leo, la semana pasada, estuve viendo como un hacker se metía en la cuenta mía. No voy a que empezar a reír cuando vi al muchacho buscando a vecino viargo. ¿Cómo será la cosa que se está pagando el traje de pirata a plazo? Hacker también os sonará porque es una palabra que es muy utilizada en muchas canciones famosas. Por ejemplo, la que hizo famosa es la gran Estrellita Castro. Mija que galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto, por el puerto USB. Con esto queda explicada la primera palabra. Humberto te enseña, Humberto entretiene y yo te digo contento arroba guión bajo angelita cuarenta y nueve que dos casas tiene. Perdóname que vuelvo otra vez, pero de verdad os quiero dar las gracias porque me tenéis muy emocionado con esta vuelta de vehículo ustedes. Vais a aprender muchísimo conmigo. Eso. Corre de mi cuenta y del tío, del tío, que del gaito se quedó, coño, se quedó en poco tiempo. Chau.